Cuando ya la aurora en mi mano se deshaga, volveré a mirar al cielo sin decir una palabra. Cuando ya no haya quedado ni una herida en mi alma, volveré a mirar tus ojos y a sentir tus labios con un beso. Cuando ya no quede un recuerdo en mi mente soñadora, volveré a sentirme libre como ave voladora. Cuando el sol en el ocaso ya no logre dañarme los sentidos, volveré a ver la tarde marcharse sin lanzar ningún quejido y si esto sucediera, yo estaría más tranquilo, no escribiría esta frase ni me sentiría tan disminuido. Cuando tú te hayas marchado sin siquiera un adiós, dejaré seguir tus pasos sin tratar de retenerte. Ni mi camino es el tuyo, ni el tuyo el mío, pero eso aún no puedo comprenderlo. Cuando veas claro en la noche otra vez sin ti y no vuelva a sentir frío, entonces podré decir con toda propiedad que mi amor por ti ha ofrecido. La noche otra vez sin ti y no vuelva a sentir frío,